Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo evolucionar personajes. Esto fue parte de una actualización que hubo aquí en enero del 2022 en Fantasy Life y vamos a ver cómo se hace. Primero que todo vamos a ir acá a Grout y de nuevo le vamos aquí en este de Grout. Bueno, para evolucionar un personaje es muy importante tener en cuenta algo y es que el personaje tiene que ser de nivel 5. Es decir, no de nivel 5 en el sentido de la experiencia, sino nivel 5 de estrellas, de 5 estrellas. Entonces no puede ser cualquier personaje, tiene que ser por ejemplo este que tengo aquí que es Lucio, puede ser Snow. Sí, tiene que ser un personaje de 5 estrellas, entonces tengan muy bien en cuenta eso. Eso es por el momento, quién sabe si en actualizaciones futuras eso lo permitan con personajes de 4 o de 3, pero por el momento solo se pueden con personajes de 5 estrellas evolucionar, evolucionar. Entonces por ejemplo voy a tomar a Belhart, así que de nuevo ya seleccionado le doy aquí en Grout. Entonces como pueden ver aquí salen varias opciones, la de Level Up, que ya sabemos que es la de subir de nivel, la de aprender habilidades, que esa la voy a explicar en otro momento, pero básicamente es para que ellos aprendan habilidades a medida que van a subir, o sea, a medida que ellos suben de nivel, van obteniendo puntos que gastan en aprender habilidades, que obviamente van a ayudarles mucho más en las batallas y en la recolección de elementos. Y aquí está la opción de Evolve, esa es la de evolucionar a un personaje. Hasta el momento solo se puede evolucionar hasta 20 niveles un personaje. Vamos a darle aquí. Cuando un personaje se evoluciona, este puede cambiar de apariencia. No ocurre con todos, pero al parecer con algunos pueden darse algunos cambios de apariencia. Ahora, ¿qué hay que tener para evolucionar un personaje? Bueno, para evolucionar un personaje se necesita algo que se llama una reliquia de renacimiento, pero tiene que ser del elemento que es ese personaje. Por ejemplo, Belhar es de fuego, es un leñador, pero es de fuego. Entonces necesita una reliquia de renacimiento de fuego. Como pueden ver, aquí está la reliquia y acá está el símbolo de fuego. Para subir el primer nivel, al parecer solo necesita una. Yo tengo tres, pero al parecer solo necesita una. La evolución de personajes funciona muy similar como la evolución de armas. Si quieren, les invito a ver en mi video sobre cómo se pueden subir las armas de nivel para que entiendan un poco a lo que me refiero. Básicamente, cuando uno usa una reliquia de renacimiento hay unas probabilidades. ¿Cuáles? Las de que suba dos niveles, las de que suba un nivel, las de que no suba ni baje niveles y también hay una pequeña posibilidad de bajar incluso un nivel de evolución. Al parecer en los dos primeros niveles no va a pasar nada. Por lo general esto se mantiene en 0%. Así que, por ejemplo, si yo uso la primera reliquia de renacimiento, hay dos posibilidades. Un 88% de que solo suba un nivel de evolutivo o 12% de que suba incluso dos niveles. Entonces, vamos a usarla. Aquí creo que ya está seleccionada y necesito obviamente 100 de Dodge para usarlo y le voy a dar Evolve. Aquí dice que si queremos realmente evolucionarlo y que ese material va a ser consumido, yo le digo que sí, que no hay problema. Vamos a ver. Subió un nivel. Listo, vamos a darle Continue Evolve. Bueno, para seguir el siguiente nivel de evolución también necesito una sola. Y como pueden ver, todavía no me ha afectado los porcentajes evolutivos. Es decir, todavía sigue siendo 88% de que suba un nivel y 12% de que suba dos niveles. Vamos a volver a usarlo. Bueno, subió un nivel no más también. Eso mejora. A medida que subamos de nivel un personaje, mejoran sus atributos. Tengan en cuenta eso. Entonces, miren cómo va subiendo los atributos a medida que lo vamos evolucionando. Bueno, al parecer lo podemos subir incluso a un nivel evolutivo 3 y todavía no le afecta el porcentaje acá. Pero tengan en cuenta algo. A medida que lo vayan evolucionando, en algún momento van a aparecer porcentajes en nivel evolutivo 0 y en nivel evolutivo menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Para reducir un poco el porcentaje de que él quede en nivel evolutivo menos 1, les invito a que cuando pase eso, le den acá. Usar una reliquia réplica y al usarla, disminuirá la posibilidad de que en vez de subir de nivel, él baje de nivel. ¿Sí? Pero obviamente aquí como la posibilidad es 0, pues no me deja usarla. Mire, yo le doy acá a usar y no me la permite. Bueno, vamos a subirle de nivel. Vamos a usar esa última que nos queda. Ahí subió un nivel también, un solo nivel. Recuerden, pueden subir hasta 20 niveles al personaje. Hasta ahora voy a nivel 3 y si consigo otra, pues pasará a nivel 4 por el momento. No ha afectado nada, pero pues ya no puede evolucionarlo más veces. Entonces, así es como se evoluciona un personaje. Miren, como pueden ver, las habilidades de carpintería de él, su atributo principal va subiendo, va a aumentar a medida que él evoluciona. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y ahora ustedes se dirán, ¿cómo consigo las réplicas de reliquia y las reliquias de renacimiento? Bueno, vamos a ver. Bueno, para obtener las reliquias de renacimiento del elemento correspondiente, es decir, ya sea que ustedes están buscando de agua, de fuego, etcétera, tienen que ir aquí a aventura o adventure. Y después deben ir acá donde dice quest. Aquí van. Y después van a key quest. Entonces entran ahí. Aquí en key quest pueden ver diferentes esto, llamémoslo misiones propias de cada elemento. Entonces, obviamente, por ejemplo, del elemento sombra, de luz, no elemental, o sea, para los que no son de ningún elemento, fuego, agua, tierra, aire. Esos son. Entonces, por ejemplo, yo quiero sacar una reliquia de renacimiento de aire. Entonces, voy al quest de aire. Entonces, amigos, aquí nos aparecen tres tipos de misiones. ¿Cuál es la que nos va a dar las reliquias de renacimiento? Las platino. Las quest platino de viento, por ejemplo, nos darían reliquias de renacimiento de viento. Obviamente, las quest requieren unas llaves, ¿no? Así que tengan en cuenta que se necesitan las llaves específicas para resolver cada una de ellas, ¿no? Entonces, para hacerlas, necesitan las llaves, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta me pide este tipo de llave. Entonces, debo entrar a ver si tengo. Efectivamente, tengo tres. O sea, que puedo entrar hasta tres veces a hacer esta quest. Aquí nos dice, obviamente, que el nivel adecuado sería el 45. Los ítems obtenidos, los que se pueden obtener. Pero recuerden, a ver, a pesar de que acá nos dice cuáles son los ítems que se pueden obtener, como vuelvo y les digo, se pueden obtener también reliquias de renacimiento del elemento que ya dijimos que sería el de viento. ¿Listo? Un consejo, es importante aprovechar las cake quests que hay semanales. A veces, cada semana va a haber como un elemento que va a quedar como gratuito, por decirlo así. Es decir, que no se necesitan llaves para entrar. Por ejemplo, si yo entro aquí al Life en Shaman, en Shaman, bueno, el quest de luz, entro y miren, no se necesita ninguna llave para ser el quest. Entonces, es bueno aprovecharlo para obtener las reliquias de renacimiento de ese elemento. Así ustedes no tengan un personaje de luz, no importa, pero vayan acumulándolas, porque más adelante les puede servir. Entonces, aprovechenlo. Pero recuerden, es la Platinum la que les puede aumentar, o mejor dicho, la que tiene más posibilidades de que encuentren estas reliquias de renacimiento. En la Silver y en la Gold no las van a encontrar. Es en la Platinum. Aunque obviamente haciendo estas, también van a encontrar otros tipos de premios que obviamente también son muy útiles, eso sí. Bueno, ¿y dónde más podemos encontrar reliquias de renacimiento? Pues en la tienda del juego, obviamente. Entonces, vamos aquí, vamos a Tienda Divina. Y por ejemplo, en Item Pack, si bajamos por aquí, miren, acá por ejemplo está. ¿Sí? Aquí están, reliquias de renacimiento de elementos. ¿Sí? No sé cuántas nos dan, no sé. Dice que pagar 68. Entonces, si yo... Ah, miren, nos dan 5 de cada uno. Entonces, yo le doy acá a comprar. Dice que eso se compra con diamantes, ¿no? Obviamente yo tengo 0, así que... Bueno. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, deben haber otros paquetes especiales, pero por ejemplo ese era de 5, ¿no? Acá hay un pack de evolución, por ejemplo, para agua. Entonces, le dan 12 reliquias de renacimiento de agua, 4 réplicas de reliquia y aparte 5 orbes de experiencia, por ejemplo. Muy bueno, ¿no? Para alguien que quiera concentrarse en un solo elemento o en un personaje de un elemento. Entonces, amigos, eso es todo por hoy. Espero ya sepan cómo evolucionar sus personajes. Recuerden que faltan muchos más tutoriales de Fantasy Life, pero si tienen alguno en específico que quieran saber o que quieran entender, escríbanme en la cajita de comentarios que yo estaré a gusto de poder hacer ese tutorial para ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.